¿Por qué vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar? Es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balancear. De que ya que la empezamos a balancear, se hicieron más duro para espantarnos. Pues no, ya sabíamos que eso es lo que sabían hacer y no nos hemos espantado. Diciembre 74, muy presente tengo yo, el gobierno mexicano a un guerrillero mató. La prensa y los funcionarios lo acusaban de asesino, porque quería darles tierra a todos los campesinos. Lucio Cabañas sabía que el gobierno lo buscaba, pero en la nada temía, porque en los pobres confiaba. Lucio Cabañas camina, sin miedo por la montaña, porque sabe que su pueblo en la lucha lo acompaña. Camina, lucio camina, camina y no te detengas, que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria. Unos veinte mil soldados en guerrero se encontraban. Buscando a Lucio Cabañas, buscando a Lucio Cabañas, en todas partes estaban. Algunos pueblos sitiados en guerreros se encontraban. Agarraban campesinos, para ver qué señales daban. Su pueblo que lo quería, el profesor lo llamaba, y respetaban la vida que Lucio les ofrendaba. Lucio Cabañas camina, sin miedo por la montaña, porque sabe que su pueblo en la lucha lo acompaña. Camina, Lucio, camina, camina y no te detengas, que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria. La prensa dio la noticia. La prensa dio la noticia que Cabañas era muerto, lo mató la burguesía, que no lo quería viviendo. Quedan revolucionarios en guerreros y otros pueblos, unos de pluma o guitarra, otros de fusil o beso. Lucio Cabañas no ha muerto, pues sigue vivo en su pueblo, puño izquierdo levantado y con el corazón abierto. Lucio Cabañas camina, sin miedo por la montaña, porque sabe que su pueblo en la lucha lo acompaña. Camina, Lucio, camina, camina y no te detengas, que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria. Que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria.